¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo viste vos desde adentro? Yo lo vi que arrancamos jugando el primer Jacker más o menos y después en el quinto y sexto nos despertamos jugando muy bien lo vi a Pablo jugando un partidazo y creo que el equipo está jugando bien Bueno, le metieron 20 goles a Pilar A, lo cual habla muy bien del ataque pero también en toda la segunda mitad del partido solo recibieron 2 goles o sea que también muy bien en la defensa y sí, lo tenemos jugando más que es un titán atrás y bueno, lo bueno es que en el ataque hoy en día metemos goles todos y eso está muy bueno ¿Un partido como el de hoy es el partido ideal para vos? No, yo siempre pienso que puedo mejorar A mí me da para mejorar cosas en la personal y en la grupal no porque jugamos muy bien Bueno, previo al partido de ustedes, perdió la aguada a su próximo rival ¿Te sorprendió ese resultado? Sí, Miguel no me sorprendió porque Chapa 1 considero que es un muy muy buen equipo Bueno, ahora juegan contra la aguada como te decía ¿Qué tienen que hacer para ese partido para poder ganar? No, tenemos que jugar bien y tenemos que jugar en grupo pegándole la pelota que venimos haciendo Creo que nosotros no tenemos que cambiar mucho Tenemos que jugar de la manera que estamos jugando Juan Martín Nero para LivingPolo.com Bueno Juan, más felicitaciones por la victoria Por segundo partido consecutivo ganan por 13 goles de diferencia Hoy el rival quizás era un poquito más complicado Sin embargo no se notó, otra vez volvieron a estar aplastantes en el marcador y en el juego Sí, creo que jugamos bien de vuelta Jugamos muy bien los cuatro Por ahí ellos no les salían mucho las cosas Cerraban unos goles y por eso creo que la diferencia está abultada Pero muy contento con el equipo nuestro Los cuatro vivimos bien y jugando bastante en primera Así que bien Bueno, además de los siete goles que hizo Pilar A En la segunda mitad del partido solamente dos Le tuvieron tres chacres en cero también Sí, eso está bueno, está bueno porque estamos defendiendo bien Que es lo más importante Primero hay que defender bien y después atacar siempre es más fácil Así que contento con eso ¿Hubo algo que te haya parecido en el que les faltó un poquito esta tarde o hicieron todo bien? No, no puedo decir que faltó nada Como jugamos y como mantuvimos La verdad que sería nada Creo que jugamos muy bien los cuatro Pero después se verá más adelante que hacemos el próximo partido con los novillos Pero hoy jugamos muy bien los cuatro Bueno, en el otro partido de la zona justamente el equipo de los novillos, La Guada, perdió contra Chapa 1 No sé si tuviste la oportunidad de ver ese partido pero bueno, fue sorpresivo el marcador imagínate Y dos chacres, sí Sorpresivos, sí Igual Nada, Chapa 1 es un equipazo Jugamos el sábado pasado Y ganamos por mucho Pero creo que en la cancha no te sentías que estabas tan sobrado Son buenos Por ahí los novillos ganaron el fin de semana pasado y entraron haciendo lista larga y por ahí un poquito desconcentrados y eso Y bueno, si no entras con todo te pasa eso, te ganan Pero bueno, igual nosotros nos tenemos que quedar con lo que sabemos que son los novillos El fin de semana que viene van a ser durísimos de vuelo Bueno, pero todavía no se sabe si va a jugar Miguel De todas maneras jugando como hoy me parece que le ganan a la Guada, ¿qué opinás? Y hay que jugar, viste, los partidos hay que jugarlo O sea, hay que venir de vuelta al sábado acá, meterte en la cancha y ver qué pasa No, no hay nada Hay que meterse, no hay que jugarlo, antes no se gana Lo último, ¿cómo viste la caballada? Tanto la tuya como la del equipo Muy bien, muy bien, los caballos los de todos Zafamos de por ahí de repetirlos, que hoy hacía mucho calor Se comieron los primeros chacres unos minutos bravos Y la idea era meterla desde el principio de vuelta al final Y como habíamos ganado también, por suerte la pudimos zafar un poquito David Stirling para livingpolo.com Bueno, felicitaciones por el triunfo Recién se lo decía Juanma, otra vez ganan por 13 goles de diferencia De manera aplastante Y incluso en la segunda mitad le dejaron hacer solamente dos goles a Pilarán Sí, por eso creo que la segunda mitad fue muy buena Me parece que el quinto y el sexto, esos dos chacres fueron muy buenos Hasta ahí veníamos jugando bien Pero por ahí no habíamos ahorrado algún gol Habíamos hecho algún foul de más, por ahí Y veníamos ahí, igual veníamos bien Pero creo que el equipo funcionó, siguió concentrado todo el partido Y funcionó muy bien ahí en el quinto y en el sexto Que pudimos hacer una muy buena diferencia ¿Esa fue la clave entonces? Sí, yo creo que sí, el equipo viene muy concentrado a todos los partidos Arrancar fuerte de entrada Y ir cháquer por cháquer Creo que hoy en día no te puede descuidar mucho Porque los equipos que tenés enfrente son muy buenos Viste, los dos equipos de calificación la verdad que vienen haciendo una temporada muy buena Y si no venís muy concentrado te puede pasar lo que le pasó hoy a la guada Entonces hay que venir cháquer por cháquer y nada, con muchas ganas Esta tarde 8 golos de Adolfito y 5 de tuyo En cualquier momento le sacás el puesto Para sacarle el puesto de ella hay que volver a nacer más o menos Bueno, la última, se viene la guada Sí Que perdió, como dijiste ¿Qué tienen que mantener respecto a lo que vienen haciendo? Supongo que todo Yo creo que todo Hay que seguir concentrado, arrancar fuerte Descansar un poco la caballada esta semana Organizarla bien para que llegue 10 puntos para el fin de semana que viene Y nada, seguir concentrado y con las mismas ganas que venimos a tener Y nada, seguir concentrado y con las mismas ganas que venimos a tener Personalizar el partido que acaba de finalizar ante la Dolphina Terminó siendo derrota por 20 a 7 No, yo personalmente no estaba nada contento que como jugué Y contra este equipo tenés que jugar muy muy bien A mitad de tiempo estábamos bastante bien 8 a 5 Y después nos pasó un poquito de todo Perdimos orden Yo no estaba bien Yo estaba muy bien Y después, bueno, de todo A ellos les haría todo Nosotros no mucho Un poquito a los referis también Nos dan muy rápido contra nosotros Y no tanto contra ellos Y todo Todo lo que te puede pasar más nos pasó ¿Fue justa de todos modos la diferencia del marcador? Pasando todas esas cosas, sí Lo último Pero bueno Pero bueno Hay varios Varios Pagos que por ahí pueden ir por un lado Y van para el otro Y son Después de 6 chagas Son 5 o 6 goles Pero bueno ¿Les queda el partido de cierre de temporada ante Chapa 1? ¿Para qué les va a servir ese partido? Y para terminar la temporada bien Y para Para por un buen partido Para Nos ganaron en Cali A mí Tendrían que Darles la revancha ¡Suscríbete al canal!